Y les sugerimos que nos digan cuáles son los temas que quieren escuchar para dedicarse a los palicanillos de siempre a esta gran gente que no son reconciliados de presencia aquí el lugar donde hoy se ha dado cita, la mejor gente, mi gran amigo Continuamos, selecciona su pareja, los que ya la tienen, pues no la suelten Señoras y señores, me pongo de pie para presentarles a la voz del 93 Me refiero a la voz de Antonio Molina Venga ese aplauso para recibir a Antonio Molina, venga el aplauso Para Antonio Molina, viene para presentarnos uno de los textos musicales que se ha colocado rápidamente en los Estados Unidos y en la República Mexicana, en los primerísimos lugares y gracias al apoyo de todos ustedes Me refiero a este take que viene, o sea es el penúltimo LP de Aniceta Molina Se lo indicamos, esto es Toño Molina, Luz Roja y esto que se llama Él la engañó Cuando escucho esta lampada, refresquenme el recuerdo de una vieja tonada Besas de amor y dulce melodía, historia de un romance Sé que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, de Dios sin más razones En su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando a aquel amor Matando su ilusión Robiendo el todo su sueño Tan solo amor, tan solo amada Y hoy de eso no queda nada Solo soñar, solo soñar, solo soñar, era el ritmo de la andada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñar, solo soñar, era el ritmo de la andada Y hoy de eso no queda nada Y hoy de eso no queda nada Lo amaba, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada 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 ¡Uy! 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 ¡Uy!